En un operativo realizado por las autoridades en la vía Caulla, La Pintada, se logró la incautación de la marihuana, droga que provenía de la ciudad de Cali y estaba lista para ser distribuida en Medellín, principalmente en colegios, parques y festividades del próximo fin de semana en el desarrollo de la Feria de las Flores. Dos personas provenientes de la ciudad de Uga fueron capturadas y quedaron a disposición de las autoridades. Las primeras investigaciones indican que la marihuana era propiedad de hombres del Clan del Golfo.